Oye, como tú lo quieras, como tú lo quieras, Diversa FM, como tú lo quieras, 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 yo quiero quedar, que te demuestre mi amor, que estaremos solitos tú y yo, como tú lo quieras, yo quiero quedar, que te demuestre como es mi corazón, bajo de la luz de las estrellas, yo te quiero como la más bella, cruza hasta el firmamento, hasta mi corazón, y por eso yo, yo te quiero cada día más, y yo por eso te quiero besar, y yo quisiera que me puedas dar tu corazón, para ponerlo junto al mío, como tú lo quieras, yo quiero quedar, que te demuestre mi amor, que estaremos solitos tú y yo, como tú lo quieras, yo quiero quedar, deja que te demuestre como es mi corazón, oye, te doy mi corazón, oye, 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 te lo pongo a todas las manos, todo lo que quieras yo te lo regalo, que respeto yo para mí en las malas, si tú me rechazaras y sería un palo, como tú lo quieras, te doy mi corazón, como tú lo quieras, te lleno de pasión, como tú lo quieras, tú eres mi perdición, como tú lo quieras, haz conmigo lo que quieras. A Corán, Señor Coquis, Señor Coquis, ya tú lo sabes, ya, tú sabes de dónde viene esto, a Seca Estudio, donde las ilusiones se convierten en realidades, como tú lo quieras, como tú lo quieras, mamá, Álvaro Pronto, seguro que estás bailando, mami, yo lo sé, por eso. Cómo tú lo quieras, yo quiero quedar, que te demuestre mi amor, que estaremos solitos tú y yo, cómo tú lo quieras, yo quiero quedar, que te demuestre cómo es mi corazón, Quisiera darte el mundo entero, quisiera darte todo este cielo Quisiera darte porque te quiero, quisiera darte Yo te quiero cada día más y yo por eso te quiero besar Y yo quisiera que me puedas dar tu corazón para ponerlo junto al mío Como tú lo quieras, yo quiero quedar Deja que te demuestre mi amor, que estaremos solitos tú y yo Como tú lo quieras, yo quiero quedar Deja que te demuestre como es mi corazón Acorapusica.com, tú sabes, tí, 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 tí Como tú lo quieras, mami, mi pensamiento hacia ti Va azucando el cielo, ja, yeah